Queremos completar una tabla de valores para la función f de x igual x cubet, 4x, y luego usar la información de la tabla para graficar la función. Cuando tenemos una función como esta, si es útil, podemos reemplazar f de x con, y así podemos escribir esto como igual x cubet, 4x, si es útil. Ahora seleccionaremos valores para x para determinar el valor de función correspondiente, o el valor y y cada vez que hagamos esto, determinaremos un punto que estaría en el gráfico de la función, así que use x igual menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y si esto no es suficiente información para graficar la función, encontraremos puntos adicionales. Para determinar el valor de la función, o el valor y, cuando x igual menos 2, sustituiremos menos 2 por x así teníamos menos 2 al 3, 4x menos 2. Bien, menos 2 cubet igual menos 8, y luego, 4x menos 2 igual 8, y menos 8 más 8 es igual a 0. Así que esto nos dice que el gráfico de la función contenía el punto con una coordinada x de menos 2 y una coordinada de 0, que sería este punto aquí, siguiente tenemos x igual menos 1, así que el valor y sería menos un cubierto, 4x menos 1. Menos un cubet igual menos 1, y esto se convierte más 4. Así que la función contiene el punto menos 1, 3, o este punto aquí. Cuando x igual 0 tenemos un valor de función, o un valor, de 0 cubierto, 4 por 0, que es 0. Así que el gráfico pasa por el origen, o el punto 0, 0, este punto aquí. Siguiente tenemos x igual 1, tanto tenemos un valor de un cubado, 4 por 1. Eso va a 1, 4 igual menos 3. Esto nos da el punto 1, menos 3, que es este punto aquí. Y luego tenemos x igual 2, tenemos 2 cubiertos, 4 por 2. Esto va a ser 8, 8 igual 0, así tenemos el punto 2,0. ¿Cuál es este punto aquí? Y esto debe ser suficiente información para graficar esta función. Va a pasar a través de estos 5 puntos. Trabajando nuestro camino de izquierda a derecha, el gráfico va para comenzar aquí, pasar por el eje x, llegar a un punto alto, girar, pasar por el origen, llegar a un punto bajo aquí, girar y pasar a través, el eje x de nuevo. Así que el gráfico se verá algo así. Aviso como esto es una función de grado 3, y este gráfico tiene una, dos vueltas en ello. Es verdad que una función polinomial tiene máximo vueltas n, 1, donde estaría el grado de la función. Bueno. Espero que encontraras esta útil.